hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada número 17 del torneo clausura liga mx 2024 puebla recibirá al américa para este partido la franja viene de perder 3 a 1 frente a tijuana mientras las águilas vienen de perder 2 a 1 ante pumas en su más reciente enfrentamiento américa se llevó la victoria por 3 a 0 este compromiso está programado para el día viernes 26 de abril a las 7 de la noche hora de mexico xavi hernández se quedaría en fútbol club barcelona la próxima temporada a pesar de quedar fuera de la champions league y haber anunciado que llegaría su fin en su ciclo con el barça resulta que según medios españoles el estratega sugrana se habría reunido con deco gerente deportivo y joan laporta y todo estaría encaminado para que continúe ojo que uno de los requisitos para que continúe el técnico será reforzar el plantel de cara a la siguiente temporada entre ellos el volante argentino guido rodríguez tendría el visto bueno del entrenador para el mediocampo mientras que daniel olmo es otro jugador que se encuentra en carpeta si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo